Las remesas son cruciales, pero hay que hacer que se reflejen en la economía nacional. Según el Banguad, al cierre de agosto, se recibieron alrededor de 2.000 millones de dólares en remesas y se espera que el año termine con más de 20.000 millones. Un estudio de la Organización Internacional Migratoria revela que más del 43% de las remesas se gastan en bienes de consumo como vivienda, salud y educación. Mientras que solo un 23% se destinan a inversión o ahorro. Aunque cambiar el panorama no es una tarea sencilla, expertos coinciden en que los flujos de remesas podrían ayudar a financiar actividades productivas en los lugares de origen de los migrantes. Un ejemplo serían los emprendimientos. Actualmente, el 20% están financiados con dinero obtenido de familiares en el extranjero. Una tendencia que se ha mantenido al alza. En 2021 se utilizó un 15.2%. Cinco años después, el número ha crecido en cinco dígitos. Asimismo, la existencia de un sistema financiero que impulse este tipo de actividades resulta clave para lograr un efecto más contundente. Las remesas son esenciales para el país. El desafío radica en mantener el creciente uso de financiamiento para nuevos negocios. Estos deben incentivar el desarrollo económico y transformar el flujo en oportunidades de crecimiento sostenible. ¿Y usted qué opina? Déjenos saber en los comentarios. Recuerde que este contenido realizado por especialistas lo puede recibir todos los días suscribiéndose a nuestros boletines en república.gt.newsletters.